Trimtex también hace este, y 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 también este, y este otro, y obviamente este que es el que estoy dándole el acabado. Como puedes ver cada pedazo que fue cortado del Trimtex Terraway, es cada pedazo que tengo que cortar para encintar también. Si no tienes paciencia ni le entres especialmente si la casa tiene bastante jale con el Terraway porque te vas a desesperar, y vas a dejar una cuachalotada. Si vuelves a ver el video completo, y le pones atención donde estaba poniendo la masa, y como ya viste que cada pedazo tiene que ser encintado te darás cuenta que puedes dejar un trabajo limpio y profesional, o puedes dejar un cuachalotazo, y querer arreglar todo con la lijada. Esto, es esto, aquí lo estoy encintando, aquí le estoy dando ya el acabado, esta es la segunda mano después del encintado, es un desmadre, si no está bien puesto como puedes ver esta casa no tiene chirroque en el techo. Por eso se tuvo que usar este plástico, llamado Terraway. Se llama así en inglés porque al final nada más le jalas la orilla que puedes ver despegada, y se quita todo bien parejito, y queda profesional. Para lo que fue hecho, yo estoy usando la marca Trintex.